Arte textil con collage fotográfico. Siento que hago como una meditación. Yo me involucré con el mundo del arte desde muy pequeña, en realidad, porque crecí en talleres de artistas. Mi abuela es escultora, mi abuelo pintor, y desde muy pequeña tuve alrededor de mí un mundo mágico de creadores, de creatividad, de técnicas. Incluso mi mamá es también diseñadora gráfica y pintora. Y creo que ella también como que me guió y me incursionó en este mundo del color y de la técnica. Yo siento que desde mucho tiempo atrás venía recorriendo un ejercicio desde un ejercicio muy óptico, como de lo que he encontrado a mi alrededor, a mi entorno, siempre en las manchas del piso. Pero mi ejercicio para entrar ya en el mundo fotográfico fue porque yo estudié en realidad diseño de moda. Pero me encuentro en un mundo de la industria textil y de la industria moda que, digamos, ha sido un poquito fuerte con el medio ambiente. Cuando yo empiezo a entender que detrás de toda la industria hay ejercicios fuertes en la manufactura, en las personas con las que trabajan, en los residuos que quedan, por ejemplo, en las aguas, me empiezo a cuestionar un montón. Bueno, yo estoy trabajando en esta industria, pero también quiero hacerlo de una forma más sostenible. Ahí encuentro un movimiento que se llama Fashion Revolution. Hago parte de ese movimiento. Unos años, pues, ayudé a vocerarlo acá en Colombia. Y paralelo empiezo a trabajar diseñando textiles para otros diseñadores. Incluso, pues, Julieta Suárez fue la última pasarela a la que, digamos, colaboré diseñando los textiles para ella, para sus colecciones. Y empecé a diseñar mucho patrones, patrones, repeticiones, mancha. Digamos que mi ejercicio es hacer pattern, como printing, como todo este ejercicio prints. Y en ese, como en esa exploración orgánica, dije, ¿por qué no empiezo a hacer estos diseños? Más bien con mis propias fotografías. Y empiezo a encontrarme con manchas, con flores, con animalitos. Empecé a fotografiar hongos, líquenes, plantas, todo como en un mundo micromundo, detalles, pero con un lente macro. Para algunas personas, pues, puede ser, digamos, un figurativo, porque en ciertas partes aparece, digamos, la mariposa. Pero, precisamente, en esta serie no se ve, pues, tan literal la mariposa, porque tiene todas unas transposiciones de imágenes, todos unos efectos como de transparencias. Ahí, digamos, que entraría un poco la abstracción, si vamos a hablar de abstracción. Pero también es figurativo, porque igual está ahí la figura, de todos modos. Y es muy fractálica, también. Trabaja mucho ese tema del fractal, desde lo más pequeño, más sutil, a lo más grande, y cómo se va repitiendo. Siento que la mariposa es un ser mágico que muchas veces pasa desapercibido por nosotros, pero que en realidad está ahí todo el tiempo, en una voluntad increíble, con su envergadura, abriendo las alas, como brillando en sus colores y polinizando, es uno de los polinizadores más importantes. Me parece que es clave para la cadena de la vida. Para mí es como un ejercicio de agradecer a la naturaleza por todo lo que nos da. Entonces siento que es mi momento como de encierro, de guardarme como mujer, de sentarme y meditar, agradecer. Y a veces lloro, pongo música, soy amante de la música, me inspira mucho también. Mi poder como mujer es la creatividad.